Indicadores por tipo de variable Anteriormente, revisamos que la estadística nos permite transformar un dato en un indicador de forma tal que nos habilite conocer la naturaleza de las variaciones en los procesos, predecir posibles consecuencias y buscar conexiones. En el contexto estadístico existe el concepto de variable. Ésta se define como el conjunto de valores que puede tomar una muestra o población. Adicionalmente, las variables estadísticas pueden ser de dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Teniendo en cuenta lo anterior, los indicadores pueden ser clasificados según el tipo de variable que utilicen para medir el logro del propósito. Cuando hablamos de indicadores cualitativos, nos referimos a aquellos que estiman la realidad a través de una escala de cualidades. Los valores que pueden tomar estos indicadores son expresados a través de palabras en lugar de números. Al igual que una variable estadística cualitativa, un indicador cualitativo puede ser de tres tipos a saber, nominal, ordinal y binario. Los indicadores nominales son aquellos que caracterizan al suceso o proceso sin tener un orden específico. Ejemplos de indicadores nominales son los colores o tonos de una prenda utilizados en el proceso de teñido de esta y el estado civil de una persona encuestada. Un indicador ordinal es aquel que expresa su medición con un orden jerárquico. Por ejemplo, el nivel socioeconómico de una población, alto, medio y bajo. La medida del alcance de los logros en un curso, no alcanzado, básico, alto y superior. O el puesto alcanzado en una competencia, primero, segundo, tercero. Y podemos definir un indicador cualitativo binario cuando éste puede solamente adoptar dos opciones. Por ejemplo, el sexo de la persona encuestada, masculino, femenino. Y el indicador de cumplimiento de un atributo de calidad de un bien, cumple, no cumple. Ahora bien, los indicadores cuantitativos representan la medida de la realidad a través de los números. Estos pueden ser medidas de cantidad o razones. Las primeras obedecen a la clasificación en estadística de la variable cuantitativa llamada discreta o discontinua, que se conoce como la expresión de la magnitud del comportamiento y desempeño de un proceso o producto. A nivel organizacional, encontramos indicadores de este tipo cuando queremos describir el consumo de recursos como el tiempo, la mano de obra, la materia prima, el costo o dinero, los defectos hallados o las actividades efectuadas. Algunos ejemplos son. Las razones o proporciones expresan el comportamiento del proceso a través de la comparación de dos cifras significativas. Esta comparación se fija a fin de que el indicador no requiera el establecimiento de un contexto adicional para ser interpretado. Las magnitudes resultado de la comparación pueden ser expresadas a través de un número natural, variable estadística continua, un porcentaje o una fracción. Algunos ejemplos son. Así las cosas, el tipo de variable que seleccionemos, cualitativa o cuantitativa, determinará la clase del indicador y, por lo tanto, entender este tipo de clasificación nos permitirá sentar bases para su creación y posterior interpretación.